Vamos con las noticias, las últimas noticias que nos trae Daniela Alassia. Encontraron la vuelta, según parece. A ver, ¿cuál es? Y esto también va a traer polémica. Santa Fe regula con una tabla las licencias médicas, docentes. Después si quiere la vemos, usted la analiza como médico y dirá. Para cada enfermedad hay un tope de días permitidos. O sea, si vos tenés un refrio son dos días, si tenés una enterocolitis son tres. Y así. El Sadov dice, no pueden pagar justos por pecadores. ¿Cómo asumiendo que hay muchas ausencias un tanto injustificadas por carpeta médica en Santa Fe? Las enfermedades psiquiátricas, siempre más severas y largas, por ejemplo, no figuran. La ponen con otro nombre. Un siniestro descubrió un delito. ¿Cómo es esto? Bueno, un camión con ropa, con frazadas, volcó. Y allí detuvieron al conductor y a otras cuatro personas. Eso ocurrió en la ruta 17, cerca de La Para. Al parecer un auto iba acompañando al camión y sería mercadería robada. Ah, mirá vos. Ahí está. Choque. Se casó la nata con doble T. Ay, me asustaste. Sí, el otro sigue separado. Martín en la cárcel de Ceiza con una amiga de la infancia con la que se reencontró cuando se fugó. Pasa sus días condenado a prisión perpetua, recordemos, por el asesinato de Sebastián Forza, de Leopoldo Vina y Damián Ferrón, que son los crímenes de General Rodríguez. Y el otro título, 200 mil millones, 200 mil millones bajo el colchón. Bueno, no grite que a lo mejor usted también tiene algo. Mucha plata. Esa es la plata de los argentinos fuera del circuito bancario formal según datos oficiales. Hay una cifra bien puntualizada por el Banco Central que son 190 y no sé cuántos mil, pero bueno, 200 mil millones. 200 mil. Son cuentas en el exterior, cajas de seguridad, domicilio y otras formas de atesoramiento no bancario. Perdón, Daniel, si te comprometo o no quiero comprometerte. ¿A qué podría equivaler 200 mil millones de dólares? ¿Cuántos PBI? Para pagar toda la deuda externa. Por lo pronto la deuda externa. Para pagar toda la deuda externa. Por lo pronto, para empezar. ¡Tremendo! Sí, y eso es que venimos pagando y sin embargo se va a acumular. ¿La deuda cuánto sería hoy? ¿170 y pico mil millones de dólares? Sí. La deuda de la Argentina más o menos andaría por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Pública y privada. ¿Cómo? Pública y privada. Sí, la deuda total de la Argentina andaría esa plata que según el gobierno de Mauricio Macri está en el domicilio o en las cuentas, o en los colchones de los argentinos. Fundamentalmente en las cuentas offshore. En la cuenta del exterior también, ¿no? Pero es mucho dinero, chico. Es muy mucha plata. Discúlpeme, ¿no? Pero esta noticia no es nueva. Es normal que aparezca una vez al año, cada dos años. Y siempre hablamos de 150 mil millones, 180 mil millones. Siempre está ahí. Por eso el presidente ha dicho que se conforma con este tema del blanqueo, se conforma con el 10% de esa plata, ¿no? Digo, entre 20 y 30 mil millones de dólares que puede llegar a recaudar el gobierno de Macri con el blanqueo. Sí, el blanqueo tira más a las cuestiones impositivas porque pronto uno puede tener dinero atesorado, que es un dinero que no necesita ser blanqueado, ¿está? Y otro que sí. Sí, yo tengo plata abajo del colchón, tengo mil dólares abajo del colchón y lo quiero blanquear. Hasta 300 mil pesos no pagas nada. Hasta 300 mil no pagas nada. No te cobran nada. De 300 a 800 mil te cobran nada. Incluso, si usted demuestra que ese dinero, como lo que está puesto en la caja de seguridad, dice, no, yo lo compré porque hice esta operación, porque operé a tres personas, porque lo que sea, bueno, entonces... Y no pagás ningún arancel. No hace falta blanquearlo porque vos lo obtuviste legalmente. Claro, está bien. Nada más que no estaba en el circuito. En el circuito formal, digamos. Muy bien, papá.